y ahora no se que me pasa la voz que gusta como tengo la voz así que ahora es que diga al frente así de esta manera no 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 me quito luego puedo seguir hablando así pero si de repente no se me entiende lo que digo no 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 yo de que todas las noches allí había no 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 bueno no 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 ¡Mamá! Chicos, mirad, una ballena. Hoy vamos a tener una cena suculenta. ¡Oh, oh, oh! ¡A la mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡A la mamá! ¡Oh, oh, oh! Estoy cansado. Estoy cansado y no puedo. No voy a ser cansado, 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 cansado. ¡Tipi-ti-pi-ti! ¡Oh, oh! ¡Tipi-ti-pi-ti! ¡Ah! ¡A la mamá! ¡Oh, oh! ¡Tipi-ti-ti! ¡No quiero también a otra sesión de Carna Cuentos! ¡Bien! 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 ¡Bien!